¡Suscríbete al canal! ...y yo ahí... ...a... ...a... ...el objetivo ha sido neutralizado... ...cambiado... ...y yo... ...la consulte... ...estoy siguiéndome por comprarme un otro... ...o el Battlefield 4... ...y el Battlefield 3 se pone ahí... ...y yo... ...y yo... ...a prueba... ...bueno... ...buen trabajo soldados... ...con el objetivo tomado podemos volver a la base... ...cambio... ...porque antes... ...yo no lo podía ver... ...así que... ...vamos a ver si se ve... ...no tío... ...a ver... ...se ve en negro... ...opciones... ...vídeo... ...atención... ...el objetivo ha sido neutralizado... ...cambio... ...aplicar la solución... ...entonces ahora... ...vamos a añadir... ...screwing region... ...desde ahí... ...hasta ahí... ...y ahora sí que se ve... ...vale... ...y esto... ...lo quitamos... ...esto también lo quitamos... ...controlamos todos los objetivos chicos... ...buen trabajo... ...bien hecho... ...seguid así... ...controlación sí... ...pues tú... ...ah... 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 ...eh... ...ah... ...atención... ...se ha perdido el objetivo... ...cambio! Vale... ...o quien encontre la música es... ...blindado ligero enemigo avisado en vuestra zona... ...cambio... vamos 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 a ver no me voy a hacer que no hay nada para ver nada y vamos si quieres ahí y luego ¡ay! ¡Uf! ¿Y eso? ¡Uf! ¡Mirad al cielo! ¡Uy belú! ¡Joder! ¡Mirad al cielo! ¡Mira! ¡Una granada! ¡Foneo! ¡Foneo! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Tenemos un blindado ligero! ¡Tienen vuestra zona! ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio! ¡Tenemos un blindado ligero! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Uy, sí! ¡Franco tirador enemigo! ¡Avanza con frecuencia! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Se han tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Y veneno! ¡Uy, bú! ¡Atención! 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 Me duele tener que hacerlo... ahí se ve... Estoy con el ratón, cuando voy poca con el bando flipará... Yo ya no sé si estoy en el doble sumido, ya no sé... No, vale, es cierto... Oye, pues... muy entero... Lo que pasa... Lo que pasa... Me vire, es un poco franco, es la verdad... Soy médico, por lanzarte la mano... Bueno... Deja tomar tu cuenta... Tengo el bando conectado... Supuestamente tengo el bando conectado... ¿Por qué no tengo el mando? Atención, se ha tomado el objetivo, cambio... Vale, estamos donde queríamos... El objetivo ha sido neutralizado, cambio... Vale, vale... Está... Como configurando el mando... Así que... Ahí, ahí... A ver... Un momentillo... Bueno... Mientras... Esa es... Ya no hay un problema... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ahí, acá va la carrera... Sí, sí, sí... Ahí... No, no sé quién le vamos a hacer... Para para... ...que salió... Atención, se ha perdido el objetivo. Cambio. ¡No, no, 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 no. ¡Uf! ¡Apto, se me dio el video! ¡Oye, va, peñejo! Yo no puedo saltar un burrillo, chile, por cambio. ¡Cada de vida! Mira que se vea mal, joder. ¡Uf! ¿Cómo ha caído malo? ¡Uf! ¡Me ha dejado chico! Vamos a ver si ha llegado. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ah, muy bien, muy bien. O sea, me reaniman y... ...me pegan un tiro en la cara. Ah, muy bien. Lo digo. Solo para algo coadrido. A ver qué tal se me ha ido. ¡Uf! ¡Me mudo! ¡Cambio! ¡Me ha dejado chico! Vale, o sea, se veía muy bajo. Así que... ...me ha sido neutralizado. ¡Cambio! ¡Entrar! ...opciones, sonido... ...vamos a bajarlo un poco. ¡Atención! ¡Ciato mataron! Un momentillo. Los tipos de grabación, propiedades, niveles... Y ahí sí. Ahí sí me vivirá mejor. Así que... ...no sé qué narices hacer para... ...aquí, aquí. Joystick. Voy a dar con su... ...sí. Porque si les doy gata el joystick... ...bueno, no funciona el joystick. No sé por qué y no funciona. ¡No funciona! Ese tipo juega. ¿Qué es lo que quiero? Quiero jugar ya. ¡Uu! Quiero jugar con joystick. Quiero enseñarle a Hardy cómo se juega... ...al Battlefield. Quiero sellárselo. ¡Pata! ¡Pata! ¡Uy! Esto es un poco real, ¿eh? O sea, le pegas. Me vacío un cargador... ...y no... ...no tengo... ...ah, muy rico irse. Estoy difícil. ¡No, tira! ¡Ojo! Que lo consigo sacar. No me lo... ...puedo creer. A ver, no. Tontería, ¿sale? Soy un maquina... ...lo consigo sacar. A ver. Ahí está. A ver, a ver. A ver. Vamos a ir metiendo aquí. ¡Uy! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Salto olímpico! Justo, el coche ahí. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Mereza, mereza! ¡Soy un Fórmula 1! ¡Salto épico! ¡Uy! Dios, me he quedado en silio. Dios, me he quedado en silio y he tocado. ¡Pues te atropello! ¡Que me lo he cargado! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Pero, pero, pero, ¿qué ha pasado? Me he cargado a un tío atropellándolo. ¡Increíble! 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 A ver... A Hardy supuestamente se va a unir. A ver, ¿cuánde está Hardy ahí? No puedo, chamales. Lo puedo, estoy directo. Me dice un amigo del colegio que estoy en directo que espere que este mensaje me moleste, ¿sabes? Oye, ¿me tengo que pasar un mundo para ahí hasta el otro? No, no, no. Hasta el otro este, ¿eh? Hasta el otro... ¡No me lo puedo creer! ¡Eres feo! Toma, chavales. Sin ojo. Sin ojo. O sea, como un balazo puede hacer tanto y a la vez tampoco. Ah, es el carro. Voy a dejar de gastar balas. Vale. Llegado de los señores. Me voy a quitar el kit este. O sea, el kit. Joder, está todo esto de nexo, es malo. Eh, el este. Hemos visto un LAV útil avanzando hacia nosotros. Cambio. Sigue, sigue, sigue. No, no me acuerdo a España. ¡Ay, voy, 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 voy! Por mirar el móvil. Por mirar el móvil. No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿Le ha pegado algún espazo al Skype? O... Joder, no quiero hablar. O... Tengo... El Skype silenciado de aquí. Que es otra pues muy... Curiosa. Fuera. A ver, Joder. Tío. What the fuck. Me tiene silenciado. ¿Así? ¿Pero tú qué oyes? ¿Eh? Pues no te oigo, tío. No, no te oigo. Está tope esto, eh. Sí, sí, sí. Mira, mira, en el directo. Está el volumen. A tope, Jardín. Pim. Es autolombia. Bueno, pues vamos a esperar un momento. A ver si conseguimos arreglar esos problemas técnicos. Que tenemos con el... Entonces está llamado Jardín 5 AMG. Al que le pica el culo brutalmente. A ver. A ver, prueba... Muy rico, Jardín. Muy rico. No te oigo, eh. A ver, tú me doyis ahora. O sea, que ahora sí. ¿Y antes? Yo te oigo. Pues ya te oigo. A ver, habla. No. No te oigo. A ver, me he quedado el volumen. He oído algo común. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Eh... ¿Dol? ¿Qué me estás disparando? ¿Guna metralgadura o algo? Madre mía. Otra vez. Otra vez. Flasco... Flasco tirador. Ahora sí. Vale, ya es culpa mía. Madre mía, Jardín. Como voy a intentar que el estúpido. No me voy a intentar que el estúpido. Sé que suena mal. ¿El ded? ¿El ded? Si nadie me quiere el micrófono a esa tumba. Y ya que anda el volto a ese micrófono. Me cago bien. Yo me lo he puesto. Ya se me ha roto el micrófono. Vale. Opa. Me voy a salir. Si nos metemos en la partida juntitos. No, si ya estás. Ya vas entiendo. ¿Qué qué? ¿Estabas en la partida? No, pues sí me quedé. Ah, pues sí. Posición en cola 3. ¿Y aquí? ¿Ya tienes mis siguientes subs? Sí. Madre mía, chaval. Me gusta como sube, ¿no? Me gusta, me gusta. Bueno, como tú, cabrón. Como tú. Tú estás ahí a punto de los 7000, ¿sabes? Ya en él. Pues a mí no me sufre de nadie. Llevo con 6608 desde esta mañana. Me metió yo mismo en la canta para dentro. Y aquí, ¿cómo cojones se invita a un chaval? Un chaval. Espera, esperate que no estás en la esta. Esta es una página está rara de BattleBlog. 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 A ver, ¿busco yo una? ¿Qué modo de juego? ¿A qué modo de juego? Sí. Asalto es lo mejor. Pues asalto. Lo conquista grande. No, es totalmente indiferente. Pues asalto. Es que va de poner bombas y ir recorriendo. Uh, ahí se hizo eso. Uh. ¿Cómo se guarda el fit? No sé cómo se guarda aquí, creo que aquí. Esto es un poco raro. Un poco, suena. Esto no es como el Call of Duty. No, no es como el Call of Duty. Call of Duty. Me voy a meter en una partida, tío. Está llena. Yo no lo sé, yo no lo entiendo. Tío, porque soy negro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Si yo soy negro. Va, únete a mi partida. Ah, claro. ¿Cómo se hace yo? Es fácil. Solo tienes que darle al TF4. Ah, al TF4. Sí. No cuela, ¿no? No, no cuela. Me cago. Vuelvo. Pendejo. Ojalá en este ya puedo meter, no sé. Pues nada, voy a buscar conquistar, ande. ¿Lo iniciar yo guardar el filtro? Pero, o sea, te tienes que meter dentro del Battlefield. No. Mira, en... ¿Ves? Estás en el Battlelog. Sí, está en el Battlelog. Y esa es la derecha que pone Origin y sale Harry 5 HD o algo así. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Y te sale como un Play para jugar? No. Ahora, en cuanto me meto en una partida, espérate. Tienes que salir ya. Al lado de mi nombre, un Play así, raro. No, no. ¿Qué es que si ya te casa? Ah, ahora. Play. ¿Ves? Ya está. Joining server, ponen selección en fila, Estados Unidos, Frankfurt. Frankfurt. Yo soy master y crack, ¿sabes? Estaba en el Palmo. Estaba en el Palmo, ha dicho Frankfurt. Sí, ha dicho... Pienso la vida de Frankfurt. Frankfurt. Fran... Fur. Frankfurt. No, palmo. ¿Hace que no juega Battlefield 3? A ver si me dejas jugar con el mando. Bueno, si le da la gana meterse al... El mando es caca, ¿eh? Es amartefi. ¿Es caca el mando? Sí, amartefi, sí. ¿Caca? ¿De la mala? Hazte caso. Pues me hago caso. Me sale. Posición en fila, uno. Ahí me pone. Las especializaciones de soldados, escopetas, camuflajes y armas de defensa personal se conceden en los grados. Un cerrojo. Esto te permite realizar rápidos disparos seguidos con un rifle de cerrojo. Error. El KC 98 ahora está jugando Battlefield 3. ¿Ah, sí? Sí. ¿Esto qué es magia negra o algo? Todavía no he probado el Battlefield 3 en ultra. ¿Te lo puedes creer? Te lo puedes creer. Falta de respeto, si sea. O sea, ¿tú sabrás? ¿Cómo que yo sabré? ¿Sabrás? Oye, tío, me cago en todo. Hasta que no se me metan la partida no puedo... Joder. Ya me están disparando, tronco. Ya estoy recibiendo. Estás pillando. ¿Te gusta pillar? Vale. A ver. Ya estoy. ¿Queda anudar? Puntos. Hardy. Quiero salir a Hardy. Si me ves tumbado... Hardy, tío, salió en tu culo, no me jodas. Si me ves ahí tumbado es porque estoy tumbado. Cambiando los gráficos. Ah. Vale, vale. Aplica resolución. Sí, aplica resolución. Sí, atrás. Sí. Tienes una bonita borra, ¿eh? Para que hace. Quita. No. Quita esta. No me sé los mapas, tío. ¿Qué te sabes los mapas? Que no me lo sé. Ah, que tampoco. Si nunca ha jugado a... ¡Hostia! Me dan, me dan. ¿Ya estás pillando? Sí. Pero mucho. No, no. Me ha pegado un tío. Tanto que me tengo que cambiar la sensibilidad del ratón. Se ha llegado súper alta, no sé por qué. Ah. Me ha pillado uno, ¿eh? Por ahí arriba. Sí, vamos. Que se acaba de caer por las escaleras. Exactamente. Pero por las escaleras no, porque no había... Sí, pues. Por lo que sea. Por lo que sea, he chorrado. Ah, bonito camión se acaba de pasar. ¿Sabéis que antes me he cargado a un tío atropellando? ¿En serio, tío? Sí, tío. Qué bueno, ¿no? Aluminante. ¿Auesome? Oh my god. Uy, bocho, guay. Y un tiro me ha matado. Uy, bo. ¿Por qué? ¿Por qué acaba de vibrar el mando de Kid Boss? Me la juega, ¿eh? Le ha dado un espasmo a... A un mando. Bueno, ve, tío. Está vibrando. ¡Control! Le voy a poner en la cama, tío. ¡Uh! ¿Me funciona? Increíble, tío. Increíble. ¿Auesome? Voy a reaparecer en el cárcel. A ver cuánto duro. Uy, pero va un poquillo mal, ¿eh? Es verdad. Va un poquillo... Uf, chaval. Quiero más sensibilidad. A ver cuánto duro, ¿eh? Ya reaparecido en cárcel. Verás. Ahí va. Sí, sí, reapareces en el cárcel. ¡Vamos! ¡Me he cargado un vehículo! ¿Veis? Un vehículo, tío. Voy a botar contacto. ¿Cuál está? Venga, dos. ¿Hemos cargado a dos ahí? No, uno. ¡Uy, bocho, chaval! Igual, yo empecé a disparar a uno de mi equipo. ¡Soy compañero! ¡Que soy compañero, joder! ¿No estás carce? ¿Eh? ¿No estás carce? No sé, yo aquí con el francotirador el primero... Yo es que he pillado. Que no sé... ¿Qué dices, tío? Me ha matado lo mismo de antes. Yo probando cómo se agachaba y... Oye, hay un tío que apunta solo. O sea, que lleva a Inbot, me refiero. Sí. Que quizá lleva una ametralladora pesada. Exacto. Sí, sí. La M24, no sé qué. Estamos perdiendo, ¿eh? Rusia... Nos puede, Rusia. Carza, ¿has visto ese misil? Sí. Era mío. ¡Escó, tío, en serio! Me han vuelto a matar. Pero es que te vas ahí contra todos. Y contra un francotirador, tío. Para hacer un contratador me te acaló. Skype. Colgar. Oye, me han matado. Apoyo. Apoyo a gato. Apoyo a gato. Uy, ¿qué pasó? Hemos perdido ya. Ah. Vale. Gran partida. La verdad es que el mando... 1-3. Bueno, 0-3. Está bien. Bueno, voy con un pin, que madre mía. ¿Cómo se viene el pin? No, pone ahí pin. Pone pin. ¿No lo ves, tío? Pone pin. Pin. Tienes 43, yo 37. Pone pin. Ah, sí, es verdad. Ya lo veo. Es como pone pin. Ah, no, si tú no es el mío. ¿Es ahora? Sí, sí. Puede ser el mío. Me cago en la leche. Ah, este, 53. ¿Qué dices, tío? ¿Le dan brotes psicóticos aquí al amigo? Juegos de arma. Yo no tengo el... Dos páginas de mapas de Bateshid. Tengo en play, pero no aquí. Bueno, ya me explicarás cómo utilizar... Esa página que me pasó este. De los 3 likes, me cago en... Bueno, bueno. Relaja. Sí, pero tiene 9 likes, tranquilo. Repira. Repira hondo. Oigo, he respirado demasiado. Ha empezado, ha empezado. Conquista en Gran Baza, ¿otra vez? Los chinos, claro. ¿Ni ibas a hacer plantar bombas? ¿Qué? Me vamos a... Los chinos. Tío, Jardín, vas a poner un pelín de delay. ¿Qué? Nada, que se me ha caído el micro. Ya está. Es que no tengo muy mala posición. Qué perros, ¿no? Ah, que se está caído el micro. Sí. ¿Ahí? Jardín, a ver. A ver, a ver. Te haces variando un poco, eh. No, yo no desvarío, tío. Ah, no, entonces, ¿qué haces? Flipa. Nada. No, no flipo. Entonces, ¿qué haces? Pensa. Juega al batefiltriz, oye, ¿por qué te agarras tanto en contestar? ¿El qué? ¿Y por qué te agarras tanto en contestar? Sí, porque te agarras tanto en contestar, ¿ves? Te agarras tanto un montón en contestarme, tío. ¿Tú también? ¿Tarda mucho? No, yo no tardo. ¿Qué es? Uy, uy, uy. ¿El dano? Uy, va el mando. Uy, va el mando. Uy, va el mando. Me ha dado lo mismo, tío. Le spammo ahí, tío. Estoy disparando con el mando a no sé dónde, tío. ¿Qué está ahí con el RPG, digo, si cuela, cuela? Tío. El mando. Carce, 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 date la vuelta. Carce, 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 carce. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, macho. ¿Pero se lo has estampado aquí? Uy, va. Pilla. ¿Y tú has pillado? Que no sé qué es peor. Acagar el mando. Desactivado. Ahora es cuando hace solo. ¿Y tú qué cojones? ¿Por qué? No, carce. Aparece a mí. Corre, antes de que me muera. Vale. Qué asco de arma. No te lo arrepaje, eh. Mira, carce, mira, carce, mira, carce, carce, carce. He muerto. El de la M. Mira, este, tío. El de la M. Mira, el de la M. Es verdad, tío. El warbot este de las... ¡Eh, me ha reanimado! Vale. He muerto a morir. Vamos a salir en... Con este VIP. Que se ve que está muy campeluzo. ¿En dónde? Con este VIP. Ah, voy a pillar otra cosa de la vez. Bueno. Está el tío aquí, vamos. Está protegiendo nuestra base. ¿Por qué otra cosa? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué arma más fea, por Dios? Uy, un dragón. ¿El cochero? ¿El cochero? La cae pega un... Ah, el cochero era el cárcel, el cárcel, no sé qué era. Te lo juro, en latín era carcer, era cochero, tío. ¿Qué dices? Te lo juro. Ahora lo busco en el diccionario. No era cárcel exactamente, pero algo parecido. Uy, guachá, guay, tío. Te puse la foto. Ah, es verdad. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Cárcel, no sé qué era. Cárcel o cáncer, no sé. No, cáncer no, cárcel. Cárcel es otra cosa. Cárcel es otra cosa. Oye, me voy a coger la escopeta. Pero a ver, si estoy detrás del... 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 ¿Cómo me mata? Porque... ¿Lleva a Inbot? Tiene un fuego táctico en... Cárcel, espérate, reaparez con ti. No corras. Vale, vale, no corras. Ahora, ahora, ahora. ¡Uy, guachá, guay! Uf, te pillo. Cárcel, cárcel. Ya te puedo cubrirme. Pero si va con una mierda escopeta. ¿Has pillado? Sí. Vale, nota mental. No es reaparecer en Cárcel. Tampoco en Conectevit, porque está ahí tumbado, que vamos. Es Misha, es Misha. Ah, no, Jardín. Mira, Cárcel, ¿ves? Ya no. Uy, ya no. Te veo. Vale, yo siempre te veo. Ni de, ni de. Vente por aquí. Venga. ¿Qué hacemos? Por aquí, por aquí pillamos. ¿El qué? No, no, no. Ya calé. Ah, vale. Cojo la bic... ¡Uf! Muerto. Cojo la bicicleta, güey. Vale. ¡Uf! ¡Arriba, arriba, arriba! O sea, arriba y detrás tuya. Sí. Me he pillado. La verdad es que me han pegado un buen tirajo, ¿eh? Este es el de la embot. Este es el de... El Wargothar. Sí, tío. Wargothar, margothar. A Misha, 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 Misha. Dí. ¡Madre mía, este hombre! Tío, otra vez. Este hombre revienta demasiado, ¿no? Oh, no. ¿Qué urba lleva? Que le pique las reclamaciones. Que venga. Voy a coger la dado 12, la copetilla. No, no, no. No me lo voy a jugar tanto. ¿Te la juegas? No, no. ¿Te la juegas con la copetilla, eh? Me voy a jugar demasiado, tío. Yo, otra vez en el mierda arma. Las armas tienen mucho que el proceso, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Otra vez, tiene un toque. ¿Otra vez han muerto? El Wargothar, el marmota este. No, 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 no. Siempre en mi cabeza con el grito de que vamos a por ellos. En mi corazón lanzó mi puño al cielo. Ya con eso tienes que matar 50.000. Y con eso, otro 50.000. ¡Coño, tío, el marmota! Tú casi me mató el marmota, tío. A mí me ha matado el marmota. Y tampoco pilla, ¿sabes? Es como... Me haces un RPG para allá. Yo creo que va a ser lo mejor. Ah, le ha dado por saco. ¿Te imaginas? Double kill. Seguinas. ¿El qué, el qué? Estaba... Yo quiero el tanque. ¡Oh, me he cargado uno con el RPG! ¡No! Ven tanquecito. Estoy engraciado. Pero no es que te estoy haciendo ahí para que vengas. Venga. Venga, estoy disparando al de mi cuerpo único. Al ginecólogo. ¿Qué? Al ginecólogo. Al ginecólogo. Yo que sé, tío. Algo tenía... Pero tío, me cago en el marmota este. Eh, tiene jaque, eh. Mátate un tiro o algo de eso. No sé. Claro. Quédate, que estoy recargando. ¿Va a ir a aparecer en el cárcel? Estoy en un tanque. Igual, yo me salgo. Vaya, mejor no se aparezca ahí, eh. Mejor no me voy a jugar tanto. Toma, chaval. No me he matado al tanque este. Coño, si os dejáis de mover... ¡Toma, chaval! ¿Cómo? Solo me ganan ayudas, no en el túnel. Tío, que se deje de mover del tanque porque es súper incómodo. Me lo he cargado, me lo he cargado. Me lo he cargado. ¡Cotio! Venga, la mierda, el ratón y su padre, chaval. Con el batón, que le surza. Ah, no, que lo he desactivado. No me cago en. No, que tiene este, vale. Y es que ya no sé qué probar, en serio. He probado todo, tío. ¿Y el de play? ¿El qué? El de play. No, coño. Llevo de arma. Ah, vale. Oye, ¿cómo se tiene la galana? ¿Sale? Con el ratón, con el botón de albedrío. Ahí está ya. Y bajo la gente. Madre, están todos ahí, tío, apeluchados. Sí, he dicho apeluchados. Pero mira, los tíos están todos tirados ahí. Ojalá un rayo les parta. Muy desgraciado. Desgraciado. Sí, desgraciado. Todos son desgraciados, tío. Repanece a mí. ¿Sabes qué desgraciado sale aquí? Algo pasa, flipa. Javi, ¿qué pasa si tenéis una bala de francoteado del pueblo, jefe? Mucho. ¿Eh? Mira, esto. Pasa eso. Este eres tú. Uy, pocho. Me lo he tragado, eh. Yo también quiero un RPG. Se me ha quedado pillado el patas de 3, creo. El wargota. De las narices. Oye. ¿Qué? Se me ha quedado pillado el patas de 3. Pues muy rico. Así de risas. Sigo insistiendo que es muy rico y se te hagan parado el patas de 3. Ah. El tío 4. No funciona. Oye, ¿por qué me están empezando el WhatsApp y el Twitter y todo de la pesca? ¿Por qué? Ah. Porque Platón me siguió. Entonces, cuando el Platón me sigue... Ah, el Platón 7. ¿Cómo se llama su canal el Platón? Platón 7. ¿Qué? ¿Qué? Oh, hojot. Oh, hojot. No me he quedado Javier, pero ya había. Si te había dicho el nombre del canal... A ver. Que he pensado rápido. Sí, la verdad que sí un poquito. He manchado. Un bolso de río ya. Uf. ¿Qué? Las ventanas, tal. Estoy aquí en plan campero. En plan ese, pero no te veo. Hostia, ¿y esa bala, tío? Uy, guacho, voy. Con la pistola. Con la pistola y la clave, vale. A ver, ¿cómo se llama el programa este...? ¿GPU era? No, no era GPU. Ah, no era... ¿Qué? Era, ¿cómo se llamaba la tarjeta gráfica? ¿Envidia? No, envidia, no. Gigabyte. Gigabyte. Gigabyte, pero de Gigabyte no era. ¿Cómo se llama la verdad, tío? ¿Qué? ¿Qué force? ¿Qué? Joder, a ver. El pobre, el pobre. ¿Pero qué cojones estás diciendo? O seguro. Sí, ahorita seguro. Venga, tío. Me matan ningún golpe, no me jodas. ¿Qué coño me estás diciendo? Aquí está el otro. Que no me jodas. Ah, sí, es imposible, joder. ¿Qué coño me estás diciendo? Vale, hemos perdido. Bueno. ¿Qué coño? Tengo la actuna abierta. ¿De dónde la cuenta? ¿Qué coño me estás diciendo? ¿Qué coño? El bebé, el bebé, el bebé. ¡Uy, bacho gol! Es pasmo en el cerebro. Misil. Misil. ¿Qué? Ah. Que me dos ya. Digo que me uno. Vamos a escuchar la conversación de cárcel. Casi es regatea con su madre a ver quién... ¿Quién es más listo de los dos? ¿Qué coño? Tú, carachonga. Misil, me cago en ves en el cerebro. Dios. Estamos en autopista de Teherán, lo sabes, ¿no? ¿El dónde? Autopista de Teherán. Autopista de Teherán. Teherán. ¿Y esto qué es? Pues otro nada. ¿Cómo escribo Malacaba? Con H, ¿no? Malacaba. No, acaba. ¿Acaba? Acaba. Acaba. Acabar. Pero acabar. Sin H, tío. Ya, pero si... Pero escribiéndolo bien, mal, tío. Ah. Escribilo con H. Con H, con V, con Z... Uy, bacho gol. El tanque es formay. ¡Uh! No, 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 no. O sea, qué pringao que soy, tío. Pero tira hacia adelante. Me voy a hacer un gameplay de cabra. Me voy a poner el sniper igual que tú, tío. ¿Has visto mi sniper, tío? Tengo un S-198. ¿Dónde estás, Jarte? ¿No estás en mi equipo? Me voy a preguntar. No te veo. Sí, estás en mi equipo, pero no en mi patrulla. Ah, no, ¿es que en tu patrulla? ¡No! ¡Pierda! ¡Quita, coño! ¡Cojones! ¡A la mierda, coche! ¡Uy, sí! A esos pavos le va a caer una, chaval, a ese hombre. ¡Pierda! ¡Pierda, y la ve! Venga, tira pa' delante, me cago en tu padre, chaval. Nah, que el del tanque es tonto, pero tonto, chaval. ¡Y se piira! ¿De la partida? No, tío, del tanque, tío. Me cago en tu puta madre. ¡Uy, bo! Tío, la que he soltado ha sido gratis, ¿eh? ¡Madre! ¡Dios, qué tiraco, chaval! ¡258 metros! ¡258 metros! ¿Me estás diciendo en serio? Pero juro, chaval. Y no puedo grabarlo. Porque no tengo el de Nvidia Spines. Me cago en todo. Y estaba en movimiento el otro. ¡Eres muy pino tú! ¡Dios, otro tiraco! ¡211 ahora! Muy rico, oye, ¿a dónde voy? Me acaba de atropellar un... ¡Uf, que te atropellé un tanque debe ser doloroso! Me acaba de... Me acaba de... De atropellar un tanque y me ha hecho de la partida. El juego se ha desconectado. Punctbooster te ha expulsado. Motivo, Punctbooster, Kicked, Player. Restriction multiple. Pues eso está muy bien, ¿eh? Parece que no, pero está muy bien. ¿Me ha atropellado algo? No sé qué. ¿Una cabra? No sé qué. No, ojalá. ¡Un pingüino! ¿Sabes? Ya ves cuando nos encontramos un pingüino. Dice cárcel, dice diplomatura unki que cárcel mi cerveza. Lo de mi cerveza es de barra. No se lo quitéis. ¿Mi cerveza? Bueno, ¿su cerveza? ¡Barrada, la cerveza! Uy, ocho, vale. Dice Carlos Julio, lo mejor que hagas destruye el Nexus. No le hagas caso. ¡Cotío! ¿El qué, el qué, el qué, el qué? No, nada. ¿Qué... ¿Qué Juegos de la Ambre ha dicho? No, ha dicho el Nexus, ha dicho. No, ha dicho Dex. ¡Truye el Nexus! Ya, ya, pero... Y TomixGamer nos deleita con su PSD. O no sé cómo se lee. No sé cómo se lee. ¡Pssda! 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 Ahí se da como la del Pulpo Gold. ¡Viva, viva, viva! Yo creo que le da un tumorcillo, ¿sabes? Aquí en plan que ha dicho... Le da un spam mola, le da con las manos hacia el teclado. ¡Ay, chaval, quiero vivir! ¿Cotien, si le me estás contando? ¡Me cago en tu padre! ¡Que no me deja subir al ataque, coño! Segunda vez que se me queda pillado el bateafiltre. ¿Sabes cuánto tarda en que se me ha pillado ahora? Claro, porque te has puesto los gráficos en ultra. ¡Ostras, chaval! ¡Uff! Se acaba de... Bueno, mejor me callas. ¿Mejor te callas? ¿Por qué te vas a callar? ¿Pero mejor? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? ¡Joder, tío! Esto es imposible. ¡Pero si soy malco! Tío... Pero un poquito, ¿sabes? Tengo las muñecas para dentro o algo. ¿Tengo muñecas para dentro? ¿Te lo imaginas? ¿Qué? ¡Uy, ay! ¡Ay, jo, hoy! ¡Jo, hoy! Saltando y tocando con los dos pies juntos en la vida. ¡Jo, hoy! Te voy a meter... Te voy a meter en tu patrulla. ¿En qué patrulla estás? ¡Puta mierda! ¿En qué patrulla estás? Te conecte y vites cardin visa 360.000. ¿Qué? Eh, pues... No sé en qué patrulla estoy. Creo no estoy ni en tu equipo. Ah, que no estoy en tu equipo. Creo que no estás ni en una patrulla. Sí que estoy en una patrulla, ¿no? Madre mía. Carcer tiene que ver, tío. Ah, es cuando estamos en otro mapa. ¡Tú, chaval! La KM tiene un tiro. Ah, no, sí, va a los dos tres de los dos de una patrulla. ¿Ves a gente en verde? Sí. ¿Cuántas? Tres. Tienes que estar en alguna patrulla, tío. No te veo. Golf, no estás aquí. En Eco, Foxtrot, tampoco. Delta, tampoco. Ah, sí, estás en Charlie. No puedo meterme. Está lleno en la patrulla. ¿Soy Charlie? Sí. ¿Alfonso? Mi cerveza. El comentarista da ánimos, ¿eh? Sí, tío. Dice, venga, ánimos, vamos a morir. Se puede. Casi, en serio, es que me viene uno de un lado y Ner se queja de que puta mierda va a Texel y me va a 3 mega. Por seguro. Sí, ya te he visto. Pues a mí se me ha descargado en menos de una hora. Ah, yo ya se lo tenía. Ya. Ya se lo tenía. Como yo no lo compré en su momento. Y yo sabía que iba a salir gratis y no lo hubiese comprado. ¿Sabes lo que me acaban de decir por WhatsApp? ¿Qué? Vivan las cabras. ¿Por WhatsApp? Sí, por WhatsApp. Tío, otra vez. Algo me ha atropellado y yo te hemeo, me ha vuelto a echar. Yo paso de hoja. Te dan brote psicótico de salida, tú. Yo paso de hoja otra vez, tío. Tío, se le doy de mi mierda. La gente te atropella y te mata. Te mata, te mata, te mata. Pues vamos a cortar el directo por aquí. Que yo habito poco, pues. Ya se va. Ahora eres youtuber y suplimente. ¿Qué dice, tío? Me hace en spam, tío. Ah, mierda, contacto, chaval. Luego lo elimino. Así que, pues, nada. Vale, soy tonto del anete. ¿Qué es el anete? Igual, pues, carajo, por favor, por favor, por favor. A ver. Por favor, por favor, por favor. Bueno, creo que salta al directo. He pillado como un condenado. Creo que he matado a tres en total. ¿Tanto? Sí, algo así. Así que... Así que... Nos vemos en la próxima. Y... Hasta otra. Dí, por favor, por favor, por favor, por favor. Dí y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. 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 Se me hace ilusión. Colgar. Al finalizar llevada. Buen día a todos y hasta otra. Pero día a todos, coño.